Yo soy representante de la Mesa Local de Violencia Familiar y Violencia de Género de Chivilcoy. Somos una mesa intersectorial que trabaja desde el año 2012 en la temática de violencia familiar y violencia de género y está conformada por todas las instituciones públicas de Chivilcoy. En realidad en virtud de que se comenzaba a vivir una sociedad violenta hace unos años donde vemos que los lazos sociales están rotos y los lazos interpersonales también están complicándose por la instalación de la violencia en forma naturalizada, es que los ministerios decidieron que se debía conformar en la provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos, mesas que puedan actuar en forma interdisciplinaria. De esta manera Chivilcoy fue convocado y gracias a Gastón Zacardi que era secretario de Acción Social en ese momento y toda la fuerza y el empuje que le puso y lo que nos pasaba a todos los integrantes de las distintas instituciones que estábamos trabajando en soledad con el tema de la violencia y la atención de mujeres que sufrían violencia, nos pusimos en contacto y a partir de ese momento no hemos parado de trabajar. Esta mesa intersectorial está formada por el Hospital Municipal, por Atención Primaria de Salud, Educación, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Acción Social, la Casa de la Mujer y la Familia, el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, etc. Nosotros siempre que estamos trabajando en red, cuando nos enteramos por cualquier representante de las instituciones que hay una mujer víctima de violencia, empezamos a comunicarnos para que esa persona sea asistida interdisciplinariamente desde todos los lugares. Esto es importante que todos lo sepan porque en realidad no solo trabajamos en la asistencia sino también en la prevención y es tan importante que todos nos podamos comprometer porque es una cuestión, como se dijo hace un momento, social y es un tema de todos. Entonces es importantísimo que cuando estemos en presencia y sepamos que hay víctimas de violencia podamos hacer algo. Todas estas instituciones que yo les menciono tienen referentes y las personas pueden acercarse a consultarnos permanentemente como para que las podamos asistir, orientar, ayudar, acompañar para entrada a salud, a entrada a psicoterapia, para que sean asistidas en forma médica, para que los trabajadores sociales actúen, digamos, con todo el entorno, para dar asistencia o compañía cuando hay que hacer una denuncia. Nosotros también luchamos para que exista la denuncia penal y para que no queden impunes las situaciones de violencia. No hay nada peor que lo que todos ustedes y nosotros padecemos es que los violentos queden impunes. Por eso también luchamos porque las leyes nacionales puedan empezar a aplicarse a nivel local. Lo único que les puedo decir es que el trabajo que nosotros realizamos en prevención en las escuelas, con los jóvenes, con los adultos y en los barrios también, sea algo que así como hoy se manifestó de esta manera en Chivilcoy, pueda comenzar a multiplicarse y entendamos que todos tenemos que participar en esta cuestión. No nos callemos, denunciemos, porque el violento lo que hace es amedrentar y lo que hace es que la víctima tenga miedo y calle y los que rodean a la víctima también sientan miedo y callen. Bueno, se puede amedrentar a uno, pero ¿qué pasa si todos, como un gran cuerpo, hacemos frente a la situación? Me parece que ya no sería lo mismo. Pedimos justicia, necesitamos que las leyes se apliquen, que haya denuncia penal para que el violento esté en su lugar. No hay sociedad que pueda vivir organizadamente si no es atravesada por la ley. Muchas gracias y espero que nos acompañen cada uno desde su lugar también. Gracias.